La agonía del rey Juan Carlos en Abu Dhabi cada vez que es captado en fotos. Aunque bien es cierto que el rey Juan Carlos ya no posa en fotos con la misma frecuencia que en sus días como jefe de estado ni después de su abdicación a favor de su hijo, el rey Felipe, llama la atención cierto tema en cuanto a sus muy contados registros fotográficos, todos con un mismo resultado y que provoca cierta curiosidad, ¿os habéis fijado el particular semblante que se replica en cada captura? Pues nosotros también y sí que podría ser todo un llamado de alerta, si se consideran otros factores sobre su accidentada situación actual. Hace semanas, el emérito comunicó a don Felipe mediante una carta abierta que su decisión era permanecer en Abu Dhabi por tiempo definido, pues en el emirato ha encontrado la estabilidad, tranquilidad y privacidad que le permitirán llevar una vida sin aspavientos innecesarios. Pero si este es su deseo expreso y con esto está conforme, ¿por qué las caras largas? Siempre el ex soberano luce serio, hasta desencajado, como si alguien le sorprendiera con cámara en mano y en el momento menos pensado. Un semblante que desluce con la luminosidad del entorno que le rodea y sus ropas menos sobrías, más acordes con su nueva situación de jubilado de la labor real. Y no es para menos con un cuadro familiar tan diseccionado como el de los Borbones, que no es ni será jamás como los recuerdos que el rey Juan Carlos atesora en su memoria, quizás con la misma añoranza que la emérita Sofía. Pero, además, el emérito tiene muy en cuenta que su regreso a España no será definitivo sino en mero plan turista y pasar de ser el padre de la democracia española a un simple exmonarca errante, y sin parada fija en el mismo país que reinó por 40 años es muy difícil de digerir. Además, la España que dirigió no es ni del chiste la de hoy, mucho menos indulgente y ávida de respuestas. ¿Cómo lo recibirá la gente? ¿Qué pensarán de él si regresa? ¿Qué pasará cuando fallezca? Es demasiado para pensar incluso para su propia tranquilidad. ¿Cuándo volverá a sonreír el emérito? Solo el tiempo y las circunstancias tienen las respuestas. Tal vez su regreso a San Censo en medio de sus amigos, del mar y a bordo de un barco le reanimen. Quizás sea volver a España y disfrutar la buena mesa, volver a las plazas de toros junto a Elena y Victoria Federica. El problema para el rey Juan Carlos no es el qué hacer, sino el cuándo y para que se materialice todavía falta mucho tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.